¿Cuántos venos bailando? 20 años, ¿viste? ¡Ahora sí! ¿Cuántos venos bailando? ¡Ya son llores, ¿sabes? Porque la música no va a ser ahora. A ver, mi pasión hoy es tío y es de mancha. Y en la planta de la febradadira. Acá me da día, se dice la tienda. ¿Cuántos años? En el siguiente, en el 20 de enero, ahí tenemos presentes. Un saludo, más de la gente que les ha sido sobrito para que vengan a disfrutar y vivir a la oposición que es la de la cantada. ¡Y mi chico de veras! ¡Qué camino no llegamos, chiquitán pistas! ¡Y mi cabello, no vamos para adelante! ¡Siente, por tierra, con la terras! ¡Ábrete, chicas, ábrete! ¡Abrete, chicas, ábrete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!